El drama de la salud no da espera, Senado le mete acelerador a la reforma. Rompe definitivamente con el esquema en el que las EPS tenían el mando directo, total y absoluto sobre todos los dineros. No hay derecho, en Barranquilla la atención en salud la prestan a regañadientes. Necesita una silla de ruedas con unas especificaciones especiales que mi hijo necesita y Comeba me las negó. En Bogotá se roban en promedio un celular por minuto. Las cámaras de NS Noticias comprobaron que la gente da mucha papaya. Si estamos en lugares públicos, pues uno tiene que ser responsable de lo que tiene y no sacarlo. Víctimas reclamantes de tierras piden seguridad, dice que bandas criminales los están matando. Están muy asustadas sobre el terreno y fiscalía debe actuar. En Activa La Paz, Senado celebra acercamientos del gobierno para diálogos con el ELN. Qué bueno que se dé este intento también con el ELN, será otro fragmento de paz. Senadora Astrid Sánchez sufre el secuestro de su hermano y envía mensaje por su pronta liberación. El que lo tenga manifieste que lo tiene, que le respeten la vida, que de por Dios lo devuelvan sano y salvo al seno de su familia. Estuvimos en Caucasia, en Antioquia, con mineros artesanales. Reclaman mejores condiciones laborales. Nosotros podamos hacer una minería responsable y sostenible con el medio ambiente. Las armas no convencionales se venden como pan caliente, desde gas pimienta hasta choques eléctricos. Proyecto de ley frenará esta práctica. Pero con responsabilidad por parte de quien nos va a vender y por parte de quien nos va a comprar. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Y en Para Contar Espere, ¿cómo será la jornada mundial por la paz de la mano de reconocidas figuras nacionales y la exposición de pintura llena de colorido en los pasillos del Congreso? Bienvenidos a este SNS Noticias, el noticiero de los colombianos. Siguen las quejas de los ciudadanos por el sistema de salud. En Barranquilla, los usuarios se quejan porque la atención es deficiente y el trato a los pacientes no es el mejor. Indira López sufre todos los días la falta oportuna de atención en salud para su hijo, un menor con parálisis cerebral que requiere con urgencia una silla de ruedas, pero su EPS se niega a dársela. Comeba me las negó porque según aparatos ortopédicos no tiene nada que ver con las sillas de ruedas. Pese a que un fallo de tutela le ordena a la EPS a una enfermera permanente a las 24 horas del día, eso no ocurre cuando el menor es trasladado a Bogotá para tratamientos de ortopedia. Ellos me negaron la enfermera porque ellos aducen de que el niño no requiere la enfermera allá en Bogotá porque solamente va a una consulta. Caso similar le pasa a Linney Escorcia, quien ve con preocupación como la EPS le dilata las citas para su hijo. Le dan muchas vueltas para hacerte un examen de dengue, yo creo que un examen de dengue hoy tendría que pelearlo directamente con la misma Secretaría de Salud. Como ellas, millones de colombianos solo esperan que todos estos abusos de las EPS sean superados con la reforma a la salud que se tramita en el Congreso. NS Noticias denunció hace unos meses el drama de una familia desplazada en Bogotá que no ha logrado que le realicen una cirugía a su pequeña. Esta es la historia. Hace cuatro meses NS Noticias estuvo con Naila Natalí Hernández, esta bebé de año y medio que lleva esperando por una cirugía de paladar hendido fisurado. Sus padres no saben a cuál entidad acudir ya que su EPS Sol Salud se acabó. Desde que Sol Salud desapareció los han tenido de un lado para otro sin darles solución. Hemos conocido acá en Bogotá siete hospitales, pero finalmente cuando llegamos a la operación, cambian otra vez de nuevo con otro hospital. Hablamos con Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas de Colombia y esto fue lo que nos dijo. La gente tiene el derecho a denunciarle a la Superintendencia de Salud en el caso de que no le hayan aceptado su traslado. Naila es una bebé que necesita cuidados especiales. Por favor, no estuviera jugando más con la salud de los demás y le pusiera más atención a las enfermedades de los bebés. Ellos esperan que con la nueva reforma a la salud Naila Natalí le puedan practicar una cirugía que necesita para tener calidad de vida. El Senado inició el debate de la reforma a la salud. El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, pidió al gobierno que agilice la iniciativa porque los colombianos siguen padeciendo el mal servicio en el país. Les contamos cómo va el proyecto. Las EPS continúan pero con diferentes funciones. Los recursos por 30 billones de pesos que administraban ahora pasarán a manos de juntas directivas nombradas por el presidente. Se rompe definitivamente con el esquema en el que las EPS tenían el mando directo, total y absoluto sobre todo los dineros. Ahora las EPS no podrán contratar con sus hospitales, acabando así con la integración vertical. Prohibir que las EPS o los gestores sean también dueños de hospitales, de cadenas farmacéuticas y otras entidades se purifica el papel. Los contradictores de la reforma aseguran que la integración vertical continúa en la medida que el Estado financie los hospitales de las EPS. Se van a mantener siempre y cuando sea más rentable no atender a la gente o siempre y cuando existan esas integraciones verticales. Con este proyecto no se podrá negar la salud a los colombianos. No importa donde esté y donde esté afiliado, pero que usted presente su carnet, usted es un colombiano, tiene la obligación de atenderlo la EPS o la IPS que sea. La regulación de los precios de los medicamentos también será uno de los puntos claves de la reforma a la salud. NS Noticias estuvo en Caucasia, en Antioquia, con los mineros informales. Los voceros de este gremio aseguran que están dispuestos a acogerse a las normas que en esta materia disponga el gobierno y el Congreso para legalizar su actividad y así evitar que los confundan con quienes ejercen la minería ilegal. El informe es de Nelson Parra. Así lo plantearon durante la visita de la senadora del partido de la U, Maritza Martínez, al municipio de Caucasia, en el nororiente de Antioquia, uno de los epicentros de la explotación informal del oro. Estoy acá en Caucasia para presenciar directamente cómo es la actividad de los mineros informales. Queremos que en el Senado, cuando se dé la discusión del proyecto de ley, podamos dar testimonio. Los miembros de la Confederación Nacional Minera de Colombia, Conar Minercol, identificados como voceros de esta actividad, piden ser escuchados de manera amplia por el legislativo. El gobierno nacional debería ponerle más atención a la minería informal para tratar de meterla dentro del marco de la ley minera y de la ley ambiental, de tal manera que nosotros podamos hacer una minería responsable y sostenible con el medio ambiente. Y aseguran que han minimizado los daños ambientales causados en la explotación del oro. En Caucasia, más de 45.000 personas dependen de la explotación del oro, una tradición que tiene más de 500 años. Los mineros informales piden no ser satanizados. Muy importante hacer la diferencia entre la minería informal y la minería criminal, porque en esa pequeña diferenciación está la subsistencia de cientos de miles de familias. Una de las principales falencias de la ley de víctimas son las constantes amenazas a líderes de restitución de tierras. Por eso el Congreso, junto a varias organizaciones, luchan por garantizar el retorno de los campesinos a sus antiguos lugares de origen. La preocupación más grande para las organizaciones defensoras de las víctimas son los asesinatos de los reclamantes de tierras. La gente está muy asustada sobre el terreno y la fiscalía debe actuar con algo más de contundencia de la que ha venido mostrando hasta ahora. Según el presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, las bandas criminales y ejércitos anti-restitución serían los responsables de las muertes. Y en muchas ocasiones esas amenazas se han concretado. Llevamos ya 22 personas que han sido asesinadas por estar reclamando sus tierras. Redepa dice que la situación es preocupante en varias regiones del país. Sigue siendo la costa atlántica, Montes de María, la zona de la Guajira, del Magdalena, de Cesar, e igualmente por los lados del Valle y el Eje Cafetero. Hasta el momento la ley ha reparado a más de 160.000 víctimas. Una difícil situación atraviesa la senadora Astrid Sánchez. Hoy pide por la liberación de su hermano, el ex gobernador, Patrocinio Sánchez Montes de Oca. Hace un mes la familia de la senadora Astrid Sánchez no tiene razón del paradero de su hermano, Patrocinio Sánchez Montes de Oca, secuestrado en su finca en El Chocó. Por eso ella pide hoy más que nunca su pronta liberación. El que lo tenga manifieste que lo tiene, que le respeten la vida, que de por Dios lo devuelvan sano y salvo al seno de su familia. La senadora le pide a sí mismo al gobierno en este proceso de paz que le exija a los grupos al margen de la ley la liberación de todos los secuestrados. Esto es como una muerte lenta, es una muerte sin certeza, es una situación dificilísima para la familia. Día a día la senadora y su familia esperan una buena noticia. A ella se han unido los chocuanos y amigos cercanos que no pierden la fe. ¿Se encomiendan a algún santo para pedir específicamente que regrese? Yo creo que hemos bajado todos los santos a Dios y por haber. Piensa que falta más solidaridad por los secuestrados y pide por ellos, mientras trata de superar esta pena que la embarga. Es una tristeza enorme, que no hay palabra para uno explicarla o especificarla. En otras noticias, cada vez más se acerca la posibilidad de que el gobierno y el ELN inician conversaciones de paz. En el Senado celebraron esta eventual posibilidad. En NC Noticias, así va la paz. Senadores de diversos partidos se mostraron de acuerdo en explorar diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Qué bueno que se dé este intento también con el ELN, será otro fragmento de paz. Pero yo estoy convencido de algo, la paz total puede llegar en Colombia si logramos desmovilizar a la clase política tradicional. Sobre la eventual participación política de miembros de las FARC en el Congreso, esto afirmaron. Es más importante que vengan a debatir las ideas y la nueva concepción que ellos tienen de Estado a través de las ideas y de las leyes y no a través de la guerra. Yo sí he defendido desde el principio los espacios de participación política para los que se desarmen, se desmovilicen y digan toda la verdad a las víctimas. La próxima semana en la plenaria del Senado continuará la discusión en segundo debate del proyecto de ley del referendo por la paz. La grave situación de los hinchas del fútbol que ha dejado varios muertos y heridos será tema de debate en la Comisión Séptima del Senado. El Congreso espera que el fútbol siga siendo un espectáculo de paz y fiesta. El padre Lirio López, ex promotor de goles en paz, atribuyó este fenómeno de la violencia a las barras bravas del fútbol a causas que no tienen relación con este deporte. Son causas culturales, sociales, psicológicas y especialmente es esa intolerancia y violencia a intra que hay en el corazón de la persona. Aseguró que este no es un problema de leyes sino de convivencia. Hay que acabar con eso de las fronteras, de los estadios. Me parece que el peor error que se ha cometido es clásico, un ejemplo, Milano de Santa Fe, entonces el clásico entra a los de Milano de Santa Fe, no, eso es crear violencia. El senador Antonio Correa anunció que la Comisión Séptima hará un debate de control político para establecer responsabilidades y afirmó que estos no son hechos aislados. Busquemos qué es lo que de verdad está afectando y qué es lo que ha despertado estos actos de intolerancia y donde los colombianos no podemos convivir para llevar un evento tan bonito como lo es el fútbol. En la Comisión Segunda del Senado ya iniciaron las conversaciones con los miembros de la Unión Europea para lograr el acuerdo que permitiría que los colombianos no necesiten visa para visitar los países del viejo continente. Colombianos no necesitarían visa para ir a los países de la Unión Europea si se aprueba un acuerdo entre los países. No tiene sentido que si hay libre comercio no haya libre locomoción de los colombianos hacia España, hacia los países miembros de la Unión Europea. La primera semana de octubre se reunirán la canciller y miembros de la Unión Europea con el presidente de la Comisión Segunda del Senado para definir puntos de este tema. Hemos emprendido para que cualquier colombiano o colombiana de salir positiva de esta agenda pueda ir a cualquier país miembro de la Unión Europea sin necesidad de visa, que creo que es lo más coherente que pueden hacer estos países con Colombia. Esta sin duda es una puerta que abre muchas oportunidades para los colombianos en el extranjero y que se espera sea aprobada a más tardar en un año. Los parlamentarios andinos lamentan la inminente desaparición del Parlamento Andino, mientras que el Congreso estaría dispuesto a tramitar la supresión de este organismo. El Congreso estaría dispuesto a formalizar la supresión del Parlamento Andino por tratarse de un órgano cuyas decisiones no son vinculantes. Va a significar un ahorro en gastos y en costos del gobierno colombiano y de los gobiernos del área muy importante. El parlamentario andino, Héctor Eli Rojas, explicó lo que esto significaría para la comunidad andina de naciones. Quedaría todo en manos del Consejo Presidencial Andino y de los cancilleres andinos y eso es grave para el tema de la integración regional. El presidente del Parlamento Andino manifestó su desacuerdo con esta decisión. Una actitud antidemocrática porque nosotros somos elegidos soberanamente por nuestros pueblos, en nuestro caso el pueblo ecuatoriano. Sin embargo la desaparición de este órgano no sería inmediata. La Secretaría General de la Cáncer ha encargado en un lapso no mayor de 90 días hacer un protocolo para ser presentado a cada uno de los congresos. Si hacemos cuentas calendario esto estaría dando sobre el mes de diciembre. Los congresos de los países de la Cáncer tendrán que aprobar la supresión de este organismo. El senador Manuel Virgüez radicó una iniciativa con la cual se pretende controlar el uso y venta de las armas no convencionales en el país. Debido a los problemas que se han presentado en los últimos días en el Senado ya se estudia una iniciativa para controlar la venta y el uso de estas armas. Lo que buscamos es que los ciudadanos puedan en cualquier sitio autorizado comprar este tipo de armas no letales pero con responsabilidad por parte de quien los va a vender y por parte de quien los va a comprar. Que haya un censo y se identifique y se sepa quien está comprando y para qué uso lo está comprando. Armas como el gas pimienta entre otras que aparentemente no son peligrosas se crearon con una sola intención. Es un gas que genera lagrimeo excesivo, pérdida temporal de la vista. Eso es lo que le permite como tal a la persona atacada es darle unos segundos para poder salir huyendo. Según sus vendedores estas armas solo las pueden adquirir mayores de 18 años y hay que tener unas precauciones al momento de usarlas. Zonas cerradas no se puede utilizar porque no solo se afecta el agresor como tal sino la persona o la comodidad que está al lado de esa persona. Por eso las autoridades dicen que el debate sobre el uso de las armas no letales debería abrirse para controlar a quienes ocasionan afectación al orden público pero sin excesos. Estadísticas de las autoridades muestran que el robo de celulares es el mayor delito que se comete en Bogotá. El noticiero del Senado le preguntó a la gente cuál sería el mecanismo para evitar el hurto de estos aparatos. En NS Noticias la gente dice. Alarmante las estadísticas que se manejan sobre el robo de celulares en Colombia. Tan solo en Bogotá se habla que en el día se roban 1.671 celulares. Eso quiere decir uno por cada minuto. Por eso NS Noticias quiso preguntarle a los colombianos que cuáles serían los mecanismos para disminuir los hurtos en el país. Nuestras cámaras confirmaron y comprobaron que damos mucha papaya. Que las empresas de telefonía celular creen mecanismos para que una vez perdido un celular el celular no se pueda desbloquear. Castigando a los que roban. Si estamos en lugares públicos pues uno tiene que ser responsable de lo que tiene y no sacarlo, de no mostrarlo. Comprando celulares económicos. ¿Usted cree que no está dando papaya aquí en un sitio público en la plaza de Bolívar manipulando su celular? Sí, claro. Pero pues igual uno no se acepta que lo roben donde sea. Sin estar llamando por la calle. En Colombia se han tomado medidas como registrar a quienes venden teléfonos móviles y hacer un registro masivo de todas las terminales para poder generar listas negativas que respondan a los números de los equipos hurtados y así poderlos bloquear. Tras la aprobación en comisiones económicas del presupuesto general de la Nación por un monto de 203 billones de pesos, el senador Juan Lozano manifestó algunas inconformidades con el mismo, las cuales dará a conocer en la plenaria del Senado. El senador Juan Lozano considera que este proyecto no contribuye al fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación y afecta considerablemente al ICTEX. No está completamente financiado lo que se requiere para reestructurar la Fiscalía y que comience a operar de acuerdo con la nueva ley. Afirmó que se va a aumentar el presupuesto para la Fuerza Pública. Es indispensable hacer un ajuste en la plenaria para cumplirle a la Fuerza Pública, a los policías, a los soldados, al personal de la Reserva porque la partida hoy es muy grande para los fierros y muy pequeña proporcionalmente para los seres humanos. Ahora la discusión del presupuesto general se traslada a las plenarias de Senado y Cámara. En la Comisión Quinta del Senado continúan los debates de la Ley de Agro y Desarrollo Rural, pero a pesar de los acuerdos que se han logrado, los senadores insisten en que el agro necesita reformas de fondo y que el presupuesto para este sector es insuficiente. El sector agropecuario no puede seguir siendo el plato de segunda mesa, así lo afirmó el senador Félix Valera. Repensar el campo atraviesa primero por hacer una profunda reforma financiera que permita que quienes le deben hoy a la entidad y no tienen cómo, digamos, cancelarse, le revise crédito por crédito para solucionar el problema. Senadores insisten que campesinos necesitan capacitación para estar a la vanguardia y trabajar con tecnología de punta. La transferencia de tecnología. Nuestros campesinos no pueden seguir como provincianos en el manejo de la empresa campesina, tienen que ser unos empresarios. Apoyar a los campesinos para que se asocien, para que se vuelvan cooperativas, tengan más fuerza y más poder de negociación. Mientras, los debates sobre la Ley de Desarrollo Rural continuarán para lograr una verdadera reforma que beneficie al sector agro. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. La respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana. ¿Qué piensa usted de los establecimientos nocturnos que cierran a altas horas de la mañana? Fueron las siguientes. Arroba Millos Mau. La prohibición como producto de ineficacia de autoridades deriva en ilegalidad. Se debe ampliar horarios. Arroba Milena Mora 07. Que se prestan para fomentar la violencia vulnerando la ley, ya que debería tener horarios iguales como las discotecas. Arroba Jenny Afanador. El problema no son los sitios, es la cultura y la falta de educación de las personas. Participen en el sondeo semanal. ¿Qué cree que se debería hacer para evitar la violencia en el fútbol? Envíe sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba Nora García B. Yo no sé qué contestarle a los agricultores de Córdoba. Hemos venido muchas veces y aún no se tiene soluciones para ellos. Arroba Senador Ferro. La problemática de la accidentalidad vial es un asunto que se soluciona con políticas públicas y no solo recursos, señor Minha Hacienda. Arroba Clavia Wilches. Es triste que no se puede usar una camiseta de fútbol por temor a ser agredidos. Debemos entender que el fútbol solo es un juego. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Libano. Exfuncionarios del desaparecido Telecom hicieron un plantón en el Palacio de Justicia para exigir que por fin se le reconozca su pensión. Estamos clamando con toda la sinceridad y con toda la energía del caso que los cortes, por favor, se acuerden de decenas, de centenas de familias y miles de familias que estamos sin empleo y padeciendo las injusticias por su morosidad. Estamos pidiendo al Consejo de Estado y estamos haciendo una denuncia nacional de que se requiere que fallen de manera urgente a favor de esos trabajadores. El Consejo de Estado ratificó a Gregorio Elhach como secretario general del Congreso de la República. Eso nos da tranquilidad porque deja intacta la manera como la ley quinta establece que se deben elegir al interior del Congreso, no solamente el secretario general y el director, sino todos los funcionarios del orden nacional que son elegidos por el Congreso. 300 ciudades en 60 países se unen en una jornada mundial por la paz. En Colombia, la actriz Alejandra Borrero apoya esta iniciativa. Quiero invitarlos a todos ustedes de las 2 a las 5 de la tarde, denle un ratico a Colombia, denle un ratico a la paz de Colombia. Vamos a estar en la Plaza de Bolívar. El embajador del Japón visitó el Senado. Se reunió con el presidente del Congreso para estrechar los lazos entre los dos países. El senador Jorge Pedraza coincidió con el representante Orlando Clavijo en presentar un proyecto de ley para entregar informes de gestión a los colombianos. Asimismo, propuso un proyecto para que los bancos paguen un impuesto por los más necesitados. Se llamará el impuesto del RUF, retención a las utilidades del sector financiero. El Senado sigue apoyando la cultura. Esta semana, una exposición llena de colorido adorna los pasillos del Congreso. El autor, Carlos Villabón, expone su obra Hilos del Curbismo y la Espátula. Soy Azucena Lievano. La próxima semana, más temas para contar. Bien, y hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.